Estamos listos para comenzar esta Loser Semi-Final. Tenemos del lado izquierdo a SCBET y LPH Senkai contra Almighty Pineda y Chosen. Vamos a ver cómo se ve este enfrentamiento. Tenemos al equipo amarillo y al equipo azul. Sí, muy buena respuesta por parte de Pineda. Vamos a ver, buena Senkai. Acaba de hacer un daño inagradable. Buena. Respuesta por parte de Almighty Pineda. Un poco desesperada. Es castigado por esa sección. Chosen tiene fuera a Senkai. Senkai no ha caído al suelo. Buscaba mantenerlo afuera, pero no lo consigue. Buen daerdoge por parte de Senkai. Hablando de estar fuera. Chosen casi consigue el fair. De haberlo conseguido se hubiera llevado el stock de Senkai. Pineda está. Uy. Buena respuesta por parte de Chosen. Apoyando a su compañero. Ya le estaba pescando un up smash. Hay el backer. Se lleva el stock de Fox. Beto sin problemas regresa. Toma el edge. Jabs. O la respuesta de Senkai. Hubiera sido muy buena de tener un poco más de espacio. Chosen no la dejó. El up smash lo consigue. Senkai está enfrentándose a Chosen en este momento. Pineda mete presión a Beto. Beto ignora la presión. Y los jabs a up smash. Se lleva el stock de Chosen. Pineda estaba demasiado ocupado tratando de pelear contra Beto. Que no se dio cuenta que estaban haciendo un finishing touch. El toque final para el stock de Chosen. Chosen metiendo presión. Beto de Senkai apoyando a su compañero para que pueda regresar. Jabs. Hay el forward smash. Pega incluso a su compañero. El delay apoya los pomos. Up tilt. Buena respuesta por parte de Chosen. En Nerlo. Ayudí. El fair. Toma el stock de Senkai. Con un smash. Bueno. Con el smash art. Bien. Senkai mantiene a rayas al equipo enemigo. Buen forward throw. Chosen apoyando a su oleado. Solo necesita un kill setup. Y ¿qué? Se lleva a los dos. Oh Dios mío. Casi. Buen take por parte de Pineda. Gracias. Gracias, gracias, gracias. No, no, no. Nadie ha dicho nada. Ok. Listo. Pequeño ajuste. Ya regresamos al stream. Beto. La presión le tiene ahí. No lo dejan caer. Off stage. Chosen va a aprovechar para tomar esto. Casi lo consigue. El downer no fue suficiente. Bien. Beto hace que volteen hacia él. El backer. Qué bonito take. Ay, la respuesta. Ay, no. Ahora Senkai se acaba de quedar dos contra uno. Eso fue suficientemente rápido como para poder, este, ahí, escabullirse entre ellos. Hacer un poco de daño y tal vez tomar algún stock. No sabemos. Bien. Buena. Cuenco brush por parte de Pineda. Senkai sale off stage. Uy. Casi le conectan el neutral B. ¿Qué es eso? ¿Fue un clanking o fue un superarmo? No lo alcancé a ver. Downer. Ah, buen ángulo por parte de Senkai. Chosen ya llenando a su compañero sin querer. Off stage. Chosen tiene smash art. Downer. Oh, el air dodge. Qué triste. Este, así termina este primer enfrentamiento. No sé. A veces pasan. Bien. Pues vamos a ver qué stage van a bañar estos chicos. No sé si Beto y Senkai estén hablando para verificar cuál personaje y cuál stage van a usar. Se van a Town and City. Se quedarán con sus mismos personajes o alcanzaremos a ver al Mewtwo de Senkai. ¿Metanite? Sí. Sí, Senkai están pensando cambiar de personaje. ¿Ok? ¿Está chiva? ¿Wolf? Vemos un cambio de personaje por parte de Senkai, va a cambiar a Wolf Y nos vamos a enfrentar, vamos Inkling Girl Ya, regresamos Bueno, el primer juego fue a favor de Pineda y Chosen No la alcanza, los Japs son demasiado seguros en Shield Buena respuesta por parte de Chosen O'Mairi Pineda buscando a Beto, consiguiendo Sacarlo, ¿no? Chosen buscaba un follow-up, no lo consigue Senkai apoyando a su compañero, haciéndole frente a los enemigos Uy, parece ser que se tardó un poquito Senkai Eso ya va a ser un stock por favor del equipo amarillo Chosen persiguiendo hasta el infinito Y más allá se acaba de llevar la stock No se pone de acuerdo el equipo amarillo Forward tilt y es suficiente para tomar la stock de Senkai Buena respuesta, Senkai acaba de tomar la stock de Pineda con un backer Pineda busca a Beto, ya no tiene salto Y lo sigue presionando Ahora cambia de target Senkai, buen frame trump por parte de Pineda Buen apoyo de Beto Bien, backer Chosen metiendo presión El up smash no alcanza a Chosen, pero sí a Pineda Forward throw Dash attack, dash attack de nuevo Uy, eso dio miedo hasta Senkai metió al Lerdoch Bastante porcentaje por parte de Chosen Es un primer stock Eso ya, eso es ya Eso ya fue Oh no, un back throw hubiera sido suficiente Senkai teniendo problemas para poder regresar Beto Apoyando a su compañero, metiendo presión Oh, Pineda lo busca hasta el infinito y más allá Y puede tomar la stock Buen backer A Chosen apoya a su aliado Regresa al Mairi Pineda Back throw Y es suficiente para tomar la stock Forward throw Forward air Forward air de Beto Au, el castigo fue fuerte por agarrar a su compañero Buena respuesta por parte del equipo azul Qué bonito de conversión, fue muy interesante Fer a forward tilt Oh, y Chosen cubre muy bien ese juego Y así termina dos a cero A favor de All Mairi Pineda A lup разв튀 La E allt Miller Regresa al Mairi Pineda